Se agarraron a golpes en medio de esta avenida del asentamiento humano San Lorenzo, Niquitos. Estas vecinas se entrenzaron en esta pelea callejera disputándose unas maderas destinadas para la construcción de un puente. Se jadaron los pelos, se lanzaron puñetes y estuvieron a punto de caer a un canal de agua. Tuvieron que ser separadas antes que el altercado llegue a mayores. Lo que sucede es que un grupo de vecinos exige que el dirigente del asentamiento humano haga la entrega de la madera para iniciar la construcción del puente. Sin embargo, el dirigente se estaría negando, aduciendo que la población está pidiendo las tablas para arreglar sus domicilios. ¡Sacala! ¡Sacala tu! ¡Sacala tu! ¡Sacala tu! ¡Sacala tu! ¡Sacala tu! ¡Sacala tu!